Y con la presión de la llegada de las fiestas decembrinas, la FDA se reúne este viernes para considerar la aprobación de la vacuna de refuerzo de Pfizer para todos los adultos, aunque ya hay algunas ciudades donde la están ofreciendo. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles. Socorro Cruz tiene los detalles y nos dice por qué esta mañana maestros y también otros trabajadores escolares se quedan sin salarios. Adelante, Socorro. Hola, Sasha. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estoy frente a una de las escuelas de LUSD donde comenzaron ya los despidos de maestros, administradores y otros empleados por no seguir la orden de vacunarse contra el COVID-19. Recordemos que este es el segundo distrito escolar más grande del país después de Nueva York. No se ha dado a conocer una cifra de cuántos empleados han sido y serán despedidos, pero Mónica García, quien es la portavoz del distrito escolar, mencionó que es una decisión difícil, pero necesaria para controlar la pandemia. También dijo que el 98 por ciento de los empleados, que son casi 74 mil, están completamente vacunados. Y Sasha, mientras se despedían a maestros y administradores en algunas escuelas del sur de California, los padres de familia protestan porque tienen hasta este viernes para vacunar a sus hijos. Más adelante vamos a escuchar el sentir de ellos. Por ahora sí cabe mencionar que Pfizer está presentando una solicitud para una inyección de refuerzo para niños de 11 a 17 años de edad. Y la FDA, bueno, pues está considerando la petición de la compañía para modificar su autorización de uso de emergencia. Bueno, ahora me los voy a llevar hasta Washington DC, donde están pasando varias cosas, como por ejemplo, que el alcalde de Washington DC, Muriel Bowser, levanta el mandato del uso de mascarillas. Bowser específico que no significa que todos deben dejar de usar sus máscaras. Las empresas privadas podrán requerir mascarillas, si así lo dijeron, y la Casa Blanca, bueno, continuará exigiendo el uso de cubrebocas, Sasha. Y mientras todo esto ocurre, sabemos que el 58 por ciento de la población se ha vacunado. ¿Qué está haciendo la administración Biden para lograr que esta cifra aumente y otros también quieran inmunizarse, socorro? Bueno, sí, Sasha, la administración Biden ha dicho que comprará píldoras antivirales Pfizer para por lo menos 10 millones de personas con la esperanza de transformar la pandemia, como tú bien lo estás diciendo, para que aquellos que no quieran vacunarse, bueno, pues se tomen una de esas pastillitas. Mientras tanto, sí también es bueno mencionar que Pfizer pide a los reguladores que autoricen las píldoras y ellos están aceptando permitir que se fabrican y vendan por menos precio en los países más pobres, donde no hay la posibilidad de adquirir una vacuna. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo. Te agradecemos, Socorro, por brindarnos el panorama nacional del COVID-19. En vivo desde Los Ángeles.